¿Se acuerdan del video anterior? Quería asistir todo lo que restaba del día al Safe Fest Muy bien, ahí directamente me dejaron ir al Safe Fest En este momento estoy en el lugar del evento Y vamos a preguntarle a la gente cuánto me conoce Vengan Hola, 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 hola ¿Usted conoce al Panda 23? ¿Usted lo conoce? No, no, no ¿Cómo que no me conoce? Yo hago videos como estos ¡Una droga es re buena! Y ahí se pasan los videos ¡Me estás grabando, pelotudo! ¿Qué onda? ¡Están en la cara! ¡Pero usted me tiene que conocer! Yo soy un animal, un mamífero que directamente se graba en YouTube para poder hacer videos nuevos A ver, a ver ¡Andate a te cago en la trompada! ¡Andate a te cago en la trompada! ¡Ahora, dale! ¡No, no se graba! Bueno, directamente la gente me tiene que conocer ¡Vamos a seguir dispuestos a que la gente me conozca! ¡Vamos por allá! ¡Se va a mandar una cagada! ¡Vamos! 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 ¡Sanimo por la voz! ¡Sanimo por todos! ¡Sanimo! ¡Vamos! ¡Proeta! ¡RV! Bueno, acá directamente estamos viendo lo que es el stand del Safe Forum La bola de cristal Vamos a ver lo que hay en el juego de cartas Magic Maxi, saluda Vamos a ver a más personajes de este evento Bueno, vamos directamente hacia Homero ¿Cómo? ¿Por qué perdiste? ¿Cambiaste el macho? Lo habíamos modificado, o sea, me destruye, mataba cualquier cosa Acá tenemos la derrota de un buen perdedor No como otros que... ¡No perdí! ¡Muy arreglo! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Maten al panda! Acá estamos en el cosplay Bueno, directamente acá me estuvieron poniendo el numerito de participantes como en la categoría de mejor kawaii, o sea, el más tierno Directamente vamos a esperar lo que va a pasar ¿Vos fuiste el desgraciado que me dijo panda puto? ¡No! 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 ¡Fue el foco de eso! ¡Hijo de puta! ¡Fue el foco! ¡Eli! ¡Oh! Una nueva víctima Hola ¡Tú! 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 ¡El morocho! ¿Conoces al panda 23? No ¿Cómo que no? Me tienes que haber visto en Youtube Soy una mascota en Youtube Me tienes que estar viendo ¿Cómo que no me viste? Me dieron más ¿Y vos? Hola ¿Tú? ¿Tú? ¿Conoces la zona 23? ¿Tu mamá? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¡Muy bien! Es que no se puede destruir en estos días Ahí está dale ¡Fuera! Fuera bicho Fuera Lene Fuera Fuera ¡Ayuda! ¡Ah ah 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 ah! ¡Ah ah ah ah! ¡Ah ah 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 ah! ¡Te la canto! ¡Ah ah ah ah! ¡Ah ah ah! ¡Ah ah ah! Debería dedicarme a hacer reporte y todo Exacto, exacto ¿Qué? ¡Corta! Bueno acá estamos en el baño, en el backstage de lo que son los Coftus de... De Seifetz Chau Y acá directamente podemos cantar una canción ¿Te voy a cantar el Pando de la Boston Soy el panda del acoso sexual Soy el panda del acoso sexual Soy el panda del acoso sexual Es el día de decir Es el día de decir ¿Están listos chicos? ¡No los escucho! ¡Déjame ya! ¡Estamos listos! ¡Fuera! ¡Fuera! No sabía que lo andabas acosando Hay que conseguir una novia Hay que conseguir una novia Próximo operativo comando a conseguir una novia es Fabio Tal cual ¡Que porro! ¡Que porro! Soy una mala persona Soy una mala persona Acá tengo lo que yo quiero Mami ¿Music? ¿Es realmente? ¿Es realmente?